¡Suscríbete al canal! Y decirles tantas cosas que llevo en mi corazón, a todas mis amigas de Facebook. La noche que te envía fue la mejor noche que yo nunca había soñado. Y hoy al recordar esos momentos divinos que pasamos en esos amaneceres tan preciosos, cuando nuestros cuerpos, cuando nuestras almas se unían de una manera tan maravillosa como una sola. Por eso te digo, la noche que te amé, mi amor, mi sol. Y cuando te amé, mi sol, todo un sur en mi alma entró. Y cuando te amé, mi sol, todo un sur en mi alma, mi sol. Por eso, la noche que te amé, ojalá, vuelva más. Y junto a nuestro amor, diré cuánto te amé. Y hoy, en este dulce día, 7 de enero del año 2012, yo te quiero decir, preciosa y bella mujer, que quiero brindarte todo, todo ese amor, que lo guardo en mi corazón. Señor, lo guardo para, para vos, mi amor. Gracias. 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 Gracias.